En el Senado se tramita otro proyecto de ley para el aumento de penas de cárcel. Se trata de una iniciativa que castigaría con más severidad a los abusadores sexuales de menores de edad. También se proponen campañas de prevención en las redes sociales. Cada 22 minutos se registra en Colombia un abuso sexual contra menores de 0 a 17 años. Esta situación preocupa a senadores y ciudadanos que reclaman severos castigos. Pero que sean jueces correctos. Que no se dejen comprar y apliquen la ley. Uno inmediatamente está recapacitando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué? Porque lo que se viene es gravísimo. Penalistas manifiestan que no solo es necesario aumentar las penas, sino también evaluar la forma de judicializar a los delincuentes. De aumentarse la pena porque es un hecho más grave, pues estoy de acuerdo. Pero tampoco al punto en el que se vuelva el delito más grave de nuestro código penal. Y en el que a un delincuente le salga más barato matar a un menor que explotarlo sexualmente. En el 2018 se presentó un aumento del 87,7% en abusos contra niños y adolescentes. Uno de ellos, la explotación sexual. Un delito que para la senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade, debe castigarse con una pena de prisión de hasta 46 años. Y necesitamos que los que sean delincuentes con esta clase de delitos, por supuesto paguen con cárcel y con unos años que hoy significan endurecer las penas. Cifras del Instituto Colombiano de Néstor Familiar señalan que 100 casos de explotación sexual infantil ocurren en promedio en la capital al mes. Y unos 13 mil se reportan a nivel nacional cada año.